Hola a todos y bienvenidos al final secreto de Prepárate para la aventura El que no lo haya jugado o no quiera spoiler, pues que se vaya, porque está el final secreto Por fin lo encontré después de buscarlo por ahí, así que vamos allá Bueno, pues os acordáis de cocina, creo que está No puedo entrar Pues ahora sí se puede entrar Hola cocinera Hola, me llamo Kiara, yo a ti te he visto antes, ¿verdad? Hola Kiara, ¿te he visto en las rebajas? Sí, yo soy Nerea, la cocinera de la posada, encantada ¿Y qué te cuentas? Pues mira, unas cuantas cosas, resulta que el otro día... Eh, un momento Oye, lo siento Kiara, si fuera por mí me podría charlar contigo, pero estoy trabajando Si tienes algún problema, dímelo, pero si no necesitas nada, tengo que hacer cosas por aquí Aún queda para mi próximo descanso ¿Te puedo ayudar en algo? No, ya me voy, perdón, hasta luego Mmm, un pollo Madre mía, qué bien huele, qué buen aspecto tiene todo esto Al ver esos platos tan apetitosos, te he entrado hambre de repente Pero estás a cocinar ahí mismo, si me como algo me va a pillar, mejor voy a preguntarle Oye, ¿me dejas comerme todo lo que has cocinado? ¿Te puedo ayudar en algo? Pues de hecho sí Ah, ya se te ve en la cara Puedo Lo siento, pero no, los platos que tengo ahí puestos no son para ti, ni siquiera son para mí Jo, pero es que tengo mucha hambre, nada más verlos me ha rojido el estómago, tienen tan buena pinta Mmm Mira, podemos hacer una cosa Soy todo oído Si me traes ingredientes para cocinar un plato, te lo hago Tendrás que esperarte a mi descanso, eso sí ¿Gratis? Ja, ja, ja Venga, gratis, porque me has caído bien Pero no te voy a hacer nada complicado, ¿eh? Muchas gracias, volveré Mira, croquita, yo quiero croquita Vale, ¿y qué ingredientes quieres? Venga, busca los ingredientes Tristemente nada de estos para mí Vale, pues ¿Y si cojo de aquí? Uy, de eso nada, los ingredientes los tienes que traer tú de fuera, jopi ¿Por qué? Si tienes un montón Vale, pues tengo que buscar ingredientes No recuerdo haber visto comida por ninguna parte ¿Puedo llevar un caballo de ingredientes? Eh, amiga, ¿dónde vas? Quiero comprar ese caballo ¿Y con qué creo que te lo vas a pagar? Aquí una tiene que ganarse la vida Es verdad, estoy pelada Además, el último que tengo, a ver cómo vuelvo a casa si te lo vendo Buena No comeremos carne de caballo A ver Pensemos ¿Dónde puede haber comida? En el bar, a lo mejor Voy a ir al bar Uy, una niña Oye, chiquilla, ¿qué haces aquí sola? Es que está mi hermana dentro del bar Y no dejan pasar a menores Así que yo espero afuera ¿En serio? Y no es peligroso para ti estar por aquí sola La zona esta da un poco de mal rollo Uy, ¿qué va? Si esto está vacío Esa agua violeta es venenosa Pero solo si la tocas Y es muy difícil hacer eso Es verdad El cachorro mágico ese no hace nada Que lo he probado Aunque está chulo tocar el muco No sé toda la zona de memoria y no hay nada Es un rollo A veces voy a casa de marca Pero siempre me dice que vuelve cuando sea mayor Ah, entiendo Bueno, supongo que en peligro no estás Vale Necesito ingredientes ¿Tienes ingredientes? ¿Me dejas de eso? No Hola, ¿qué haces? Estoy leyendo este libro que me acabo de comprar Estaba esperando a las rebajas Y que ha sido duro porque le tenía muchas ganas ¿Y eso que estás escribiendo? Es un fact-me del libro Debo escribirlo a la vez para acabarlo antes Quiero ser la primera persona que ha escrito un fanfic de este libro Bueno, si el libro estaba ya en rebajas Supongo que ya habrá gente que lo habrá leído, ¿no? Eh, pero si has esperado a las rebajas para comprártelo, ¿no? Eso es que lleva un cimento de tiempo a la venta Aunque te desprisas de esa forma Es muy posible que alguien haya escrito ya un fanfic y... Espera, me está ignorando En serio, me lee la mente del personaje Me encanta Esto es un ingrediente, ¿verdad? Es un bote de propinas sin ninguna croqueta Espero que no se quede así todo el día Pensaba que era un bote de pepinillos o algo ¿Me das de ese vino? Ah, ya estoy lleno de esto de gente Me voy a ir Camila, cóbrate de aquí Sin problema No me gusta el vino No, pero queda bien en las comidas Uf, ¿de dónde saco yo ingredientes? Cerveza supongo que no querrás, ¿no? Nunca... No me gusta la cerveza Pero se ve que esta es de aquí, sí Vale, a ver, piensa Ingredientes Esto nunca lo habíamos visto lleno Cuando jugamos la otra vez Habíamos pasado por aquí Antes de lo de las rebajas Que pasé antes de jugar, por cierto Para desbloquear la cocina Ni la cocinera Y... Estaba vacío Así que está bien ir ahora Ojalá tuviera una croqueta Para tirar al pozo y pedir un deseo Podría tener más croquetas Sí, esto ya lo habíamos leído Vale, ingredientes La pizza, claro Vaya, esto no lo había hecho Voy a cortar y... Porque esto ya lo hemos visto Así que hasta ahora Vale, ya Hemos vuelto Veo unas manzanas Ahí detrás muy apetitosas Que me dejes cogerlas No me gustan las manzanas Pero menos aún me gustan las sidras ¡Jo! Entonces, ¿de qué vamos a hacer? Pociones poderosas O polines de perfumes Con estas botas pequeñas Nunca se sabe Pues un poco de todo Preciosidad Para eso las ponemos etiquetas Mmm... Pues... Aquí Si está cerrado Mejor reabrirlo Este que está abierto Nada, no creo que estás dentro No hay ingredientes No sé dónde puedo conseguir ingredientes A ver ¿Estás poniendo a superpoderes? ¿Poderes mágicos? ¿Superpoderes mágicos? No sé muy bien cuál es la diferencia Lo siento Quiera bellezón Es refresco Y con poco gas Ah, bien Porque el gas no me gusta Mmm... Vale ¿Me dará la pizza? ¿Ahora qué pienso? ¿Me das la pizza? Aunque la pizza no es un ingrediente Pero... Lo siento Quiera corazón No te puedo atender Estoy leyendo Y acabándome la pizza Mmm... Vale Pues aquí no parece haber Ningún ingrediente Me voy triste A ver Ingredientes Ingredientes ¿El agua es un ingrediente? No 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 es un ingrediente Vale Mmm... Ah, esta chica que cocinaba Es verdad Uy, me equivoqué de casa Bueno Aquí tendrá No Me voy a la chica esa Que estaba cocinando Alada, hada Pero no me acuerdo Dónde vivía Aquí, a lo mejor Vale, bien Mmm... Uff No sé si se podrá rescatar Algo de aquí Mmm... 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 Bueno, ahí detrás A ver Me pregunto si podré preguntarle Ahora que lo pienso Por comida A la camarera Del bar Aunque me la tendría que agarrar gratis ¿Me das comida gratis? Es verdad que me ignoraba Anda, pan No puedo coger pan Si empiezo No voy a parar Hasta dejar la cesta vacía Y eso ya no se puede disimular Mmm... Vaya Casi me caigo otra vez Joder Deja de caerte Vale Pues... Mmm... Mmm... A lo mejor Ingredientes pochos De aquí Ah, espérate Es verdad Se me había olvidado Hola ¿Vienes a comprar algo? Eh... No tengo croquetas Así que supongo que solo vengo a hablar Vaya por Dios O sea, me lo tendría que haber imaginado Mmm... Le sobra mercancía ¿Verdad? Pues... Tengo el huerto Listo para cosechar Estar a su huerto Por aquí Igual podré quitar cosas Mmm... Vale Esto ya no habíamos leído En capítulos anteriores Pues... A lo mejor por aquí No Tanta comida Está en pocas croquetas Oh... Estaba segura De que era aquí Ya podrías dármelo Que como lo tienes de sobra No hay más cosas gratis Por aquí ¿No? No A ver ¿Dónde consigo Los ingredientes ahora? Vale Mmm... ¿Panes? No No me puedo llevar los panes Mmm... Con este hemos hablado Creo que sí Sí Ya habíamos hablado Vale Bueno Pues podría Aprender carpintería Y ganar croquetas Yo también ¿No? ¡Eh! El huerto Estoy vendiendo En la entrada De la zona Este No intentes robarme Te vas a enterar Pero... Mmm... Tengo que llegar ahí Pero no hay forma ¿Verdad? Jeje Mmm... Aquí ya no queda nada Pero nada de nada ¿Verdad? Verdad Verdad Vale Pues... La zona de abajo A lo mejor Uy ¿Qué podría haber aquí De ingredientes? ¿Cocos? No ¿Cobos? Siempre es bueno Tener un cubo lleno de agua Sirven para mucho Pero nunca te llevas ninguno Oh, es verdad Esto no lo hemos... A lo mejor hay que hacerlo todo Para que puedas Comprar en la verdulería Mmm... No sé Voy a entrar aquí A ver si Vale Aquí no hay nada 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 ¡Ostras! ¿Me puedo llevar cosas de estas? ¿Eh? ¿Quién eres? ¿Tu amiga de Selena? En ese caso fuera de aquí Que la distraes Soy Kiara ¿Y qué va? No la conozco de nada ¿Por casualidad has visto a las guardias? ¿Vienen detrás de ti? ¿En el camino? ¿Se dirigen hacia aquí? Eh... Bueno, yo las he visto Pero en la zona de norte Y de ahí no se mueven las tías Te da algo nuevo, me parece Increíble Es indignante Le tengo dicho a Selena Que las llame Pero dice no sé qué De tener mucho trabajo ¿Y para qué las necesita? Vale Esto sí que es el mismo Te explico Me compré un chalet aquí Porque no había nadie Era el sitio perfecto Con vistas ¿Sabes cuántas Creo que te cuesta Construir todo esto? No lo sabes Son demasiadas Sí La otra vez me había dicho Como que si yo era la guardia A lo mejor porque tenía una espada Ah, claro Pero como todavía no la tengo Pescar con lanza A lo mejor puedo pescar Vale Uy, esta estaba antes ¡Ay, cuántas cosas! ¡Hola! ¿Hola? ¿Te conozco? Ah, claro Esta estaba Esta estaba también comprando ¿No? Tendría que haber ido primero A las almacenes Porque me perdí un montón de cosas Soy Kiara De bien las rebajas Ah, sí Me parece haberte visto Hola, yo soy Selena ¿Querías algo? Ah, pues Eh, no sé Saludar, creo Hola No, ¿quieres ingredientes? Oye, no es nada personal Pero si no quieres Nada importante No me hables Estoy hasta arriba de trabajo Si fui a las rebajas Fue porque me lo mandó la jefa Y todavía tengo que limpiar Ah, lo siento Me voy Ánimo Gracias Robar cosas Robar cosas Robar cosas Aquí ya no hay nada más Intentaré lo de pescar con lanza Voy a robar una lanza A ver Lanza Creo que podría usar esta lanza para pescar Pero no tengo permiso para cogerla Oh, tengo que hablar primero con esta chica Vale Pues voy a Completar El entrenamiento con esta mujer Uy, no está ¿Sabes qué? Voy a hacer todo lo que había hecho antes Que me falta Lo de la armadura y tal Y nos vemos aquí ahora Vale Ya estamos aquí Pues ya hicimos los eventos Así que ya puedo coger la lanza, ¿verdad? Creo que podría usar esta lanza para pescar Vale Y Omar me dio permiso para coger una espada Y no una lanza Pero seguro que no le importa si cojo una Hay tantas que ni se notará Has conseguido una lanza Bien Vale ¿Dónde puedo pescar? Aquí Tengo una lanza y tengo hambre Llego la hora de pescar Un par de horas después Uf, estoy muertísima ya ¿Cuánto habré cogido? Solo he conseguido pescar dos peces No pensé que pescar con lanza por primera vez Iba a ser tan difícil Hombre, me parece bastante Bastante para Para pescar con lanza Y encima por primera vez Me gustaría llevar más Que encima Con todo el rato que llevo Tengo mucha más hambre que antes Bah, dos pescados es suficiente Ya sé Sacaré la estampita Y le pediré a la virgen Que me dé suerte ¿Dónde la... Oh no Has perdido la estampita de la virgen No digas eso todavía La he tenido que dejar por aquí cerca Perdón Perdón Tiene que estar por algún lado Que no, Kiara Que se te ha caído al mar Mientras pescabas Hace rato ya No la vas a encontrar Mi estampita Pierdes la confianza en ti misma ¿Habrá alguien en esta ciudad Que puede ayudarme? En fin Como mínimo Coger estos dos pescados Y se los llevaré a Nerea Para que los cocine Igual eso me consuela Mi minúsculo botín Has conseguido dos pescados Entonces ahora Tengo ocho de suerte nada más No ¿Por qué? Mi estampita Pues para arriba Al fin tenemos los ingredientes Para que me cocine Una rica comidita A ver ¿Qué has traído? Pues traje una lanza Sí Creo que eso no se come Vale Toma el pescado Genial Y has traído dos Así también hay para mí Y cuando llegó el descanso Tras cocinar el pescado Y hablar de cómo había ido el día Mmm Qué rico Son enormes Madre mía Esto está de vicio Jeje Gracias Con solo pescado Me ha quedado algo sencillo Pero me alegro que te guste ¿Qué te pasa? ¿Hay alguna parte que sepa mal? Ay no Si esto es riquísimo Es otra cosa Es que cuando fui a pescar esto Tuve tan poco cuidado Que perdí mi estampita De la virgen Con las ganas que tenía De empezar mi aventura Y va Ni me pasa esto Antes de estar lista siquiera Creo que he perdido La confianza en mí misma Pero Kiara No digas eso Un fallo lo tiene cualquiera Simplemente el hecho De haber pescado con una lanza Sin haberlo hecho Nunca antes Es digno de admiración Además sobreviviste a las rebajas Eso también tiene mérito Y cómo olvidar tu labia Para conseguir cosas gratis Mira ese sombrero mágico que llevas Eso y haber superado El entrenamiento De la maestra de armas Dicen que es aburridísimo Por no hablar De haber aguantado El mal genio De la herrera de armaduras No hay ninguna duda Kiara Eres genial ¡Hala! Pero es que eres mi fan Me vas a sacar los colores La decisión es tuya Pero piénsate Lo de ir de aventura Yo creo que te saldrá todo bien Aun sin la estampita Notas como la confianza En ti misma aumenta Quizá no a su estado original Pero ha subido Bueno Todavía tengo que descansar Pensaré en ello esta noche Y tomaré una decisión Genial Y ahora vamos a acabarnos esto Me da mucha pena tirar comida ¡Desde luego! ¡Qué bonito! Venga Hacer lo que te queda Que mañana te esperan aventuras ¡Sí señora! Vale Pues tócalo descansar Supongo Hola Bienvenida a la posada Osa Azul ¿Puedo ayudarte en algo? Ya no digo nada ¿Por qué no digo nada? Bueno Pues me voy ¿Qué me queda? Ah claro No he cogido la espada Que me voy de aventura Sin la espada Espérate Bueno Puedo ir con una lanza Hay lanceros Y esas cosas Espada Ven a mí Espadita Vale Me llevaba esta ¿no? Perfecto Creo que ya lo tengo todo Uy Que me salgo A ver Me pasé por lo de las armaduras Tengo el gorro Tengo las pociones Y esas cosas Y la espada Sí Se me ha hecho tarde Con la tontería y todo Pero la verdad Es que me siento mucho más preparada Y mucho más cansada Y ahora lo último que me queda ¿Puedo entrar en la cocina ahora? Sí Vale Vale Pues A descansar Sí Quiero una habitación 50 croquetas ¡Qué carero! Este ya lo habíamos visto Vale Pues Nos vamos de aventura Me voy Hasta luego Espera Kiara ¿Qué pasa? ¿Estás segura de que quieres Irte de aventuras? Claro que sí Llevo desde el principio Queriendo hacer eso exactamente Ya pero No te veo igual que al principio Te veo menos confiada Bueno Eso tiene una historia Kiara Reconsidéralo Quizá no estés preparada Al fin y al cabo ¿Eh? Puedes quedarte aquí con nosotras Con todas las de la ciudad Has conocido mucha gente aquí ¿Verdad? Bueno sí Pero Al final las aventuras Fueron las amigas Que hicimos en el camino Creo que las aventuras No van así Escucha Puedes quedarte a vivir aquí Mientras no tengas croquetas Te puedes quedar en la posada Pago yo No sé si es la mejor idea De verdad Es fácil encontrar la manera De ganarse la vida En esta ciudad Te ayudaremos si hace falta Pero bueno Deja que decida por mí misma ¿No? Tienes razón Te lo pregunto una vez más Y ya te dejo en paz Respetaré tu decisión ¿Quieres irte de aventuras? ¿O quedarte con nosotras? Uh, una decisión Uf Pues Supongo Que Ahora me quedo Porque en la otra Nos fuimos de aventuras Y ya Vale Venga Me quedo ¿En serio? Sí Es que a ver La verdad es que Le he cogido cariño a este sitio Y lo de la estampita Me desanimo un montón Quiero conseguir otra primero Y luego ya veremos Quiero decir Los sitios para irse de aventuras No se van a ir ¿No? Yo creo que cuando me venga mejor Vaya Oye para haber insistido Tú no pareces muy alegre No es que Estoy pensando Que ahora te tengo que invitar A la posada No sé cuántos días Creo que ha entrado en shock ¡Gepa! ¡Aguanta! Pues este es el final secreto No me voy de aventura Que guay Has conseguido el final secreto ¡Bien! Está guay Es bonito Tuve medio año Para pescar unos peces Pero Me gustó Pues este ha sido El final secreto Espero que os haya gustado También es el final de la serie Así que Espero que Que os haya gustado la serie A mí me gustó Un buen juego Si queréis jugarlo Está el link en la descripción Y bueno Ya nos veremos en Nuevos vídeos ¡Adiós! ¡Adiós!